¡Hola a todos! Bienvenidos a Gaming For You. Estamos en The Binding of Isaac, capítulo 2. Esta es la intro del juego, que no la puse en el capítulo 1. La vida era simple, y ambos estaban felices. Eso fue hasta el día que la mamá de Isaac escuchó una voz de arriba. Tu hijo se ha convertido corrupto por la pena. Necesita ser salvado. La madre es muy creyente y a todas eran muy felices hasta que alguna voz le dijo que tenían que salvarnos. El alma de Isaac está corrupta, así que tenía que salvarla. Una vez que la mamá de Isaac escuchó la voz de Dios llamó a ella. Vaya. 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 концuriado, está fatal en la cabeza. Bueno, básicamente tiene que probar su devoción por el Dios sacrificiendo a su hijo a Isaac. Y así básicamente es como Isaac llegó a la primera sala A la sala que entremos Pues bueno, en cada una de ellas pues tenemos que intentar salir sin que nos maten Vamos a hacer una nueva Y veis, tenemos aquí a Madeleine, Kane, Judas, Yves, Samson, Azazel, Lazarus y Eden ¿Vale? O random Nosotros vamos a usar básicamente porque de momento no lo tengo desbloqueado Solamente a Isaac Cuando desbloquea a los otros pues aún así que redes... No sé cómo se desbloquea, ¿vale? Pero lo primero que quiero es pasarme el juego evidentemente Las diferentes salas con Isaac en nivel normal Y después con los diferentes personajes Hasta completarlas después también en nivel hard, en nivel difícil ¿Vale? De momento vamos a seguir con este Vale, aquí nos estaban enseñando que pues nada, ¿no? Que tenemos lo básico Aquí en la esquina superior izquierda tenéis el SID Que es el código para ir en esta sala Si cualquiera lo introducís Pues aparecería en una sala exactamente que la mía, ¿vale? Es el código de identificación de la sala De MyStar No tengo ningún objeto ahora mismo equipado Acabo de empezar Y las diferentes habilidades que tiene Isaac en este momento Que mal empezamos, ¿eh? Ve, esta sala es como la que hicimos antes, ¿no? Si no yo, pues muy parecida Yo creo que es la misma Joder Venga, ya está, ya no me da más Venga, ya está, ya no me da más Vale, ahí no voy a entrar porque creo que es la tienda Y no tengo dinero así no voy a gastar una llave en eso Vale, esta sala parece fácil No debería Ser ningún reto Vale, ahí tenemos otra llave Que no está nada mal Ese objeto, por ejemplo, no tengo ni idea de lo que significa Oh, uy It is still Vale Spade God ¿Cómo ha salido ese? ¿Es bueno o es malo? Ah, es bueno Vale, pues parece que tenemos esa mascotita ahora No tenemos más sal Sí, ahí arriba De momento no nos ha ayudado nada, ¿eh? Vamos a abrir por aquí Vamos a abrir por aquí El duque El duque Otra vez Claro, vale Es uno de los bosses más fáciles Así que no me extrañan absoluto Vale Lo que sí que tiene muy interesante Ese muñeco no es que ataque Sino que está tanqueando Si estáis viendo Tiene dos mosquitos para él Y se van muchos para él Como si tuviera agro, ¿no? Nos quita algo de presión Si van a atacarle a él No me atacan a mí No, pero lárgate Yo no lo controlo Se mueve él como le da la gana Si viene a por mí Me vale quitármela Porque si no Ah No, mira Ah, no, creía que me la quedaba Venga, venga Ya le queda poca vida Uno, dos troques más Venga, ya está Venga HPA Tenemos más vida Venga, vale Y tenemos ya la segunda planta Esas son las piernas de la madre Nada más Vale Tenemos aquí lo mismo La misma sala Venga, vamos a entrar No tengo ni idea De lo que hace ese objeto Ni idea La verdad que me podrían dar Algo de ataque ¿No? De daño De ataque Más potente Más velocidad Algo Rango Bueno Me han dado un poco más de rango Ahora llegamos un poquito más lejos Con el disparo Y ahora llega un pelín más lejos O eso se supone Vamos a entrar Vamos a entrar por esta puerta Ya que estamos Vamos a entrar por esta puerta Ahí tenemos otro mini Aisha Nos han quitado a vida Las píldoras No dan efecto aleatorio Tú Vale, ahí está la puerta del boss Vale, ahí está la puerta del boss Vamos a acabar con las diferentes cascas que hay aquí Vamos a acabar con las diferentes cascas que hay aquí Y vamos a completar la run Antes de ir a por el boss Más que nada porque quiero buscar Si hay algo más de vida O algún secreto interesante Isaac Bueno, la verdad que está muy bien Ahora mismo sí que me viene muy bien el muñequito ¿Por qué está tanqueando él? ¡No! ¡Pero tanquea tú! ¡Uff! ¿Los boss son llaves? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos van a dar llave cada boss? ¿O qué? No lo sé En fin, vamos ya directamente al boss final Con poca vida la verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale, este Este será fácil, ¿no? ¿O qué? ¡Uff! Odio lo que es printa Vale, cuando respira Ahora está respirando Vale, ahora va a correr o cubrir Vale Ahora va a correr No Vale, ahí ha llamado a otro Otro mojoncito de esos No Ahora no puedo activarla Que bien ha tanqueado Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí ¡No! ¡Uy! Un cuartito ahí de corazón Rango Ya que ya hacemos casi toda la sala Pero bueno, me interesa Conseguir alguno más, ¿no? Algo más interesante Venga, ya estamos en la tercera sala Bien, tenemos una vida más Y ahí tenemos el rango un poquito más Un poquito incrementado Vale, estos disparan huesos No tienen efecto boomerang Así que por eso podemos estar tranquilos Vamos, tienen mucho rango Y son peligrosos ¡Uy! ¿Eso qué es? No sé por qué la sala se ha puesto así de repente Vamos a coger vida y bombas ¡Uff! Ojalá tuviera yo ese ataque No me importaría, vamos ¡Oh! Vamos a acabar con él Y después acabamos con las bobosas Vale ¡Oh sí! ¡Oh sí! Esto sí que nos da ataque Ya, eso sí es más interesante ¡Eh! Me han quitado No entiendo Creía que me quedaba ya con esa apariencia Me siento un poco estafado Me bajan la velocidad y me aumentan el rango Me he apañado Me he apañado estábamos, ¿eh? Ahora Tampoco noto yo que me la hagan más rápido Pero bueno, venga, vale Seguimos y ya está Ahí está el boss Ahora vamos a entrar primero por aquí Vamos a comprar esta píldora a ver si nota algo Y vamos al boss directamente Venga ¡Uy! ¿Van a entrar exportado? Supongo que ese es el efecto Pero bueno Ya que estamos Vamos a ir a la sala esta que queda Uh, sí que va muy valento, ¿eh? Bueno, esto es un regalo de sala Y además si podemos conseguir vida ¡No! ¡Uy! Me había despistado Vaya tela Vaya tela Ese es el efecto que tiene esta apariencia Hay un montón de habitaciones en esta sala Ahora no Bien, una menos Bien No tengo llave Como se nota Para algo bueno tenía que tener tanto rango, ¿eh? Para algo debería servir Ya está Ya no podemos atacar de nuevo Por la dichosa cancioncita Una gana Ya conseguí otra Hombre, sé que pedí Pedir demasiado Pero no estaría nada mal conseguir alguna Vamos a poner una bomba aquí A ver si conseguimos algo No Pues nada A ver aquí arriba Uh, murcelador Tengo uno menos Y otro Vamos a entrar por aquí La puerta de aquí abajo Ahora Y ahora podemos abrir esto Bien Bueno Vale ¿Por qué no? Tengo cuatro monedas Tengo cuatro monedas No puedo ni comprar Ya vamos a ir por el boss Vale Hay que tener cuidado Bueno A lo mejor este Como está tanqueando el muñequito Nos ayuda No Ayúdanos, tío Uf Él hace de pared Vale Vale Vamos a salvarlo Vale 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 No Tengo que usarlo Tengo que usarle de escudo Si no No consigo nada No Uf Vale Vale ¡No! ¡Qué cerca está eso! ¡No! Bueno, hemos conseguido varios objetos, ¿no? Que se pueden ver ahí Pues nada, esto ha sido todo por este capítulo Espero que os haya gustado Y que os guste tanto The Binding of Isaac como a mí Así que nada, esto ha sido el capítulo 2 de The Binding of Isaac Así que si os ha gustado, dadle a like Suscribiros si queréis estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo Así que muchas gracias y hasta el siguiente vídeo